El amor entre una madre y su hijo es el eje central del libro. Nunca habrá soledad para ti, es un canto a la esperanza. Y su mayor virtud es la capacidad de sumergir al lector en la dura realidad de sus protagonistas. Esas cartas que mi madre me mandaba, eran las cartas de los familiares de mis hermanos que no tenían su identidad. Y las que yo le mandaba a mi madre diciendo, todo está bien, y le contaba todas las cosas de aquella seda de castigo, era para nuestra familia y para la dirección de nuestro país que estaba tan preocupado, no aún para nuestro pueblo, porque fue Fidel después, el que dio a conocerlo todo, saber cómo estábamos nosotros, qué hacíamos, cómo nos sentíamos. Y en medio de todo eso, la poesía. Hay el acuerdo entre mi madre y yo de decir, si tú estás bien, yo estoy bien. Y esto nosotros lo vamos a vencer. No hacemos un libro por decir, hicimos un libro. Creemos que hay un valor muy importante para los jóvenes, para la familia, demostrar cuánto vale en las condiciones más adversas, en las dudas que tú puedas tener, el amor de una madre, la firmeza de una madre, la seguridad de ese apoyo, a pesar de todas las circunstancias que vivimos. La presentación en Cienfuegos resulta un reflejo de los lazos de amistad establecidos tanto por el héroe como su familia, con quienes habitan en esta parte de la isla. Está, lógicamente, en la participación de Cienfuegos en la batalla por la libertad nuestra. De Cienfuegos, como de muchos lugares, nos llevaban muchas cartas. Pero además, por poner un ejemplo, los probadores cienfuegos tuvieron un vínculo directo con la poesía que escribimos en los años de prisión. Y tuvieron, además, sus propias canciones que escribieron por la libertad de nosotros como parte de esa gran batalla. Y eso, sumado a las actividades que se iban creando, creó un vínculo con mi familia, que era la que estaba aquí, sumada al pueblo en esta batalla por el regreso. No hay palabras de odio ni quejas ante las inhumanas condiciones. Solo la complicidad del amor más grande que habita en este mundo. Alí en Armas Enríguez, Notizur.